¡Muy buenas a todos amigos! ¡En black! ¿Qué tal estáis? ¡Y bienvenidos una vez más al canal! ¡Como queda lunes! ¡Las mejores jugadas de la semana! Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y antes de continuar con el vídeo os voy a enseñar dónde he comprado las skins para hacer los contratos. Se llama Skin Baron y es un mercado de skins donde puedes comprar y vender tus skins de CSGO por dinero real. Y además las skins llegan a estar un 30% más baratas en comparación al mercado de skins. Os voy a poner varios ejemplos en pantallas para que veáis que no miento. Tiene varias formas de depósito como Paypal, PaySafe, Cargill o Sapae. Y además si compréis las skins con Treylo se guardará en vuestro inventario de la página por eso no tenéis que preocuparos. Si queréis vender las skins simplemente dais al botón de vender, os aparece el inventario, seleccionáis la skin y os van a enseñar a cuánto lo queréis poner respecto al mercado de Steam. Os llegará una oferta a vuestra cuenta y simplemente aceptáis y ya estaríais vendiéndola. Si queréis ahorrar dinero o conseguir dinero real por vuestras skins este es el mejor lugar. Os dejo el enlace en la descripción. ¡Feliz lunes a todos! Espero de corazón que paséis una excelente semana. ¡Vamos al lío, chicos y chicas! Primer clip que dice probablemente mi mejor ace de toda la vida. ¡Vamos a verlo! ¡Ojito que hay busteo! Va a llegar muy pronto a ese ruiseo de banana. Los terroristas como veis están muy lejos. Vamos a ver el tercero. Se le estaba resistiendo. Lo consigue. Ahí tenemos al cuarto. Y el quinto con dos pedazos de flicks. Muy, muy buena. Un disparo, tres kills a través de la pared. A través. A través de la pared. Vamos a ver, chicos y chicas. Muy tocho con la scout. A través del ataúd. Muy, muy buena. Explícame qué acaba de pasar. Vamos a ver. Ok. Perdona. Se ha subido al... Espérate que tenemos una vista cenital de qué es lo que ha pasado. A ver. Bueno, este es el clip de nuevo. Vamos a verlo. Es que yo creo... Se ha subido arriba, pero si no es... Se ha subido tres... Tres veces encima del... No lo había visto en mi vida esto. Tres veces encima. El compañero estaría flipando. Mi hermano se acaba de hacer un doble colateral. O sea, dos disparos, cuatro bajas. Vamos a ver ahora si no me equivoco. Ahí tenemos el primero. Viene que... O sea, ve que venía otro más. Y se hace el doble colateral. Brutal el clip. El ace más rápido que he hecho en mi vida. Vamos a ver. Supongo que le ruseran todos por aquí. Aquí lo tenemos. Vamos a ver si lo consigue. Un cargador. Un cargador. Cinco bajas. Una tarea muy, muy complicada. Vamos a ver ahora. Un ace a cabezas. Con esta deagle. Dos disparos. Matar primero. El segundo. El tercero de baños también. Vuelve a recargar. El cuarto se ha resbalado. Tan solo le queda el último. Y ahí lo tenemos. Ha estado increíble. ¡Está uno de vida! ¡Está uno de vida! Es lo que dice el título. Vamos a ver qué es lo que pasa. Acaba de plantar la bomba en ese humo. Y el troll este va a ir a matarlo con la flash. Ahí lo tenemos. Hay que ser un auténtico desgraciado para hacer esto. Decidme en los comentarios si os ha pasado alguna vez. Cuando alguien intenta acuchillarte pero te despierta siendo simple. Ojito, ¿eh? Eso es decir mucho. Vale. Bueno. Al primero te ha costado. Vale. Tenemos la primera kill. La segunda. Ahí vemos al que iba a acuchillarle. Mata al desplante. Y ese flicardo que ha estado increíble. Vamos a ver dos 180s en una jugada. ¡Ojo! Vale. Matar primero. Ah, no, es el terrorista. Vale. ¿What? A ver. Es brutal, ¿eh? Es brutal el clip. Vamos a verlo de nuevo. Uno. Dos. Ostias. Es que le ha metido tres hechos a los tres que tenía ahí. Simple jugando de pie. Bueno, lo que faltaba. Bueno, esta es su chica. Flicardo. O sea, jugando su chica. Sensibilidad que es, vamos, supongo que muy distinta a la suya. De pie. Y se hace esta jugada. Ese tío es un marciano. Viene de otro planeta. En fin, chicos y chicas, toca el turno de ir a la segunda sección. Hora de reírnos. Hora de pasar un buen rato. Vamos a ver el primer clip que dice, tú estás en la ventilación equivocada. No sé a qué se referirá. Vamos a verlo. Vale. Ay, bueno, ya no quiero saber lo que va a pasar después. ¿Qué es este juego? Todas las rondas fueron como esta. Vuelven los invulnerables, la gente que no muere. Lo mismo la semana pasada. Pero vemos que esto sigue. No muere. Nadie muere, ¿no? Bueno, están haciendo un buka kakusillo. Si es que no muere, este té, que como veis, escapa. A ver, parece té de puta madre porque los terroristas son los que tienen que plantar. Mira, este sí que te puede matar. El otro no, pero este sí que te puede matar. En fin, contra el strike y sus locuras. A ver, cuando tienes uno de estos días. Vamos a ver. ¡Ah! ¡Ay! El gatillazo. O sea, estaba haciendo lo que había que hacer, pero falló. En fin. Cuando tu oponente tiene un muy buen día. Vamos a verlo. O sea, suponemos que está en la perspectiva del... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Vaya suerte! ¡Vaya suerte! La experiencia de plata, vamos a verla. Vamos, ahí tenemos al Cete yendo a ratas. Ahí va la flash. Es que no tienes leche. Es que en la plaza... En fin, chicos. Es que son muchas cosas para que pase eso, tío. En fin, chicos y chicas. Con este clip acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. ¡Un saludo! Y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!